... Bueno, hemos tenido una semana de paro muy exitosa, con nivel de adhesión muy importante, con nivel de acompañamiento, de convicción y de apoyo muy importante. Y hoy tenemos una gran movilización federal universitaria de todos los puntos del país. La comunidad universitaria en general, junto con el movimiento estudiantil, reclamando al gobierno inversión. Inversión en términos salariales para recomponer el salario que viene cayendo. Inversión para ciencia y tecnología, que se dé una respuesta contundente a lo que está pasando a nuestros compañeros que son investigadores. En el día de hoy culmina con lo que es una fiesta para nosotros, que es los docentes movilizados, reclamando por sus derechos, y a la espera de que el Ministerio de Educación entienda que nuestro reclamo salarial no es solo un problema de que queremos ganar más, sino que queremos que la universidad pública, que se sostiene en base al trabajo docente, vea dignificada la tarea de quienes hoy enseñan. Mirá, hemos hecho una semana pasada, que fue una semana de paro, con movilizaciones, cientos de clases públicas, llevan todo el país, radios abiertas, volanteadas, con un nivel de participación de docentes y estudiantes muy alto en todo el país. Esto se remata esa semana con esta movilización federal que estamos haciendo hoy, que esperamos que haya puesto en el escenario nacional la discusión de la paritaria docente universitaria que estaba ocultada por los grandes medios. Bien, las expectativas son las mismas expectativas que tenemos desde el momento en que arrancamos con las paritarias, es sentarnos, negociar, acordar, lo que sí no estamos dispuestos a retroceder es en derechos, no estamos dispuestos a retroceder en términos de ver que bajen la inversión en la educación, en que estimaticen a las universidades, en que demonicen a los trabajadores de la educación. Sí, vos, el país no va ni para atrás ni para adelante, creo que la única salida la marca la lucha de la clase obrera y esta lucha la enmarcamos en el marco de todas las paritarias. Acá el plan es paritaria a la baja, continuar con la revisión de los convenios a la baja, continúan los despidos.